Una producción de Almavisión Gisparic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Almavisión al día, somos parte de tu edificación espiritual. Día a día, conectados con Dios y contigo. Desde este momento, Almavisión al día. Gloria a Dios, Dios les bendiga en este hermoso tiempo, en este hermoso día que el Señor nos ha dado. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares con esta palabra de bendición, esta palabra de, yo sé que va a edificarles en este día. Y qué precioso que podamos juntos esperar este tiempo, que ya estamos a la víspera del Año Nuevo, 2018, donde yo sé que va a ser un año de bendición y lo declaramos. Amén. También estamos de costa a costa los siete días de la semana, las 24 horas, donde hay una palabra para usted. Y en especial manera quiero saludar al presidente y fundador, el doctor Juan Bruno Camaño, juntamente con su querida esposa, la pastora María Antonieta, y toda su familia donde ellos están llevando este ministerio. Deseándole las más ricas bendiciones del Señor para el próximo año. Y yo sé que Dios tiene cosas hermosas y seguimos adelante con alma visión. Que el pueblo necesita todavía oír de la palabra de Dios, también recibir en sus corazones a nuestro Señor Jesucristo, y esa vida que sea diferente. Con Cristo todo se vive mejor. Amén. Y gracias a cada uno por estar sintonizados aquí con nosotros. Y en especial manera quiero agradecer a la reverenda Rebeca Magaña, que está este día con nosotros. Dios la bendiga. Es un privilegio tenerla aquí. Y yo sé que va a ser un programa de bendición, donde va a haber una palabra para aquellas personas que quizás en este tiempo están pasando momentos difíciles. Gracias, hermana Helenita, por esta invitación. Yo sé que posiblemente este año o los años anteriores han sido años de lucha, pero el Señor trae una palabra en este día. Y se encuentra en Isaías 54, que más adelante vamos a estar hablando. Así que preparémonos porque el Señor tiene cosas maravillosas, hermana Helenita, para este nuevo año. Amén, amén. Y estamos ansiosos porque sabemos que en cada año vemos la gloria del Señor. Así es. En nuestras vidas. Es maravilloso, hermana Helenita. Y también recordar que el día de mañana Almavisión cumple 15 años de victoria. Amén. Y nos regocijamos porque estos 15 años nos han parecido pocos. Amén. Porque cuando amamos como Jacobo amaba a Raquel, dice que él trabajó más tiempo y que le parecieron pocos porque la amaba. Y cuando amamos algo, como amamos la obra de Dios, el predicar su palabra y amamos a Almavisión, nos han parecido pocos. Pero es realmente un agradecimiento grande a toda esa teleaudiencia, hermanitas que han estado fielmente. Les mandamos un abrazo y un agradecimiento de parte de aquí de Almavisión. Y son 15 años que estamos en el aire y cuando nos ponemos a pensar con el comienzo de este ministerio, fue tan difícil. Es difícil. Yo me recuerdo de una silla bien preciosa que el hermano Gregorio y usted llevaron a ese set. Muy lindo y esa señal, me recuerdo en Canal 38, si no me equivoco, Almavisión estaba llevando por primera vez esta predicación preciosa por todo Estados Unidos. Y es maravilloso. Y hoy podemos ver estos estudios tan hermosos, como el Señor ha bendecido y largo camino todavía nos queda para recorrer. Así es, claro que sí, hermana Elenita, los que el Señor tenga, vamos a seguir trabajando para Él. Amén, amén. Y vamos con esta preciosa adoración. Adelante. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero, al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza, salga directo desde el alma y anhele ser adorado. Que se va a escuchar la voz de el Señor cuando le habla. Y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre. Un corazón que le ame y le honre. Un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar a dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero. Un corazón que anhele llenarse de paz por completo. Un corazón que sepa distinguir los tiempos. Y sepa cuando ser violento para alcanzar la bendición. Un corazón que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre. Un corazón que le ame y le honre. Un corazón que va allá donde Dios mande y sin importar a dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero. Que anhele llenarse de paz por completo. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón, Dios, Dios. Un corazón, Dios, Dios. Un corazón, Dios, 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 Dios. Gloria a Dios, que preciosa esta alabanza y quisiera invitarles si usted necesita oración, llámenos a los números que están en la pantalla, háganos conocer su petición y vamos a estar leyéndola y vamos a estar orando por ella. Nuestra hermana Liana, nuestra hermana Liana pide oración, tiene fibroma, artritis y otras enfermedades y por sus hijos que son adictos a la droga y para ella eso es un sufrimiento, también por una cancelación de deuda. Vamos a estar orando hermana y creyendo en Dios, el que para el hombre es imposible, para Dios es todo posible y yo sé que para usted como madre es doloroso ver a sus hijos fuera de los caminos del Señor, pero vamos a estar orando y decretando, yo y mi casa serviremos al Señor. También nuestro hermano Luis García pide oración por restauración completa de su salud, vamos a estar orando y la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos curados. Y así como dije que estamos llegando ya a fin de año hermana, hermana pastora Rebeca, sabemos que hay cosas que, hay tesoros que solamente Dios sabe lo que nos trae para el 2018. Pero aquí en el Salmo 90, el verso 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué preciosa palabra, enséñanos a contar nuestros días para que el Señor pueda traer sabiduría a nuestro corazón. Y es tan importante que al comenzar el año busquemos sabiduría del Señor, porque nosotros a veces hacemos decisiones y quizás no están en la voluntad del Señor. Por eso es importante que oremos y cada decisión que tengamos que tomar, que la podamos presentarla al Señor. Y ahora quiero que comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Gracias, hermana Helenita. Es precioso estar aquí para poder compartir las maravillas del Señor. Y en Isaías 54 encontramos una porción donde Dios sale al encuentro a una nación que estaba desolada, destruida, tenía su corazón roto por el enemigo, sin posibilidades de seguir adelante. Y es posiblemente la imagen de tu vida en este día que has sentido que no hay posibilidades para que sigas adelante, prosiguiendo a la meta. Quizás este año ha sido bien duro donde las lágrimas han salido de nuestros ojos, porque nuestro corazón ha llorado por la opresión del enemigo que ha llegado a tu propio corazón, a tu mente, a la vida de tu esposo o de tus hijos. Pero aquí el Señor sale al encuentro con una palabra a este pueblo que estaba destruido. Y lo primero que le dice es, regocíjate. El regocijo, cuando hablamos de regocijo, estamos hablando de celebrar por todo lo alto. ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos hecho celebración por todo lo alto, como se dice? El Señor quiere que ese regocijo lo tengamos constantemente en medio de esas tribulaciones que tú estás pasando y que este año comencemos a regocijarnos en él. En la palabra del Señor encontramos a mujeres que lloraron. Vemos a Raquel que lloraba amargamente y en un momento de su corazón que estaba atribulada, ella comienza a decir, le dice a Jacob, dame hijos y si no me muero. O sea, una expresión que salía de la más tristeza que había en su corazón. ¿Cuántas mujeres o cuántos caballeros se identifican? Señor, si no me das esto, me muero. Yo quiero decirte en esta hora que el Señor quiere consolar. Posiblemente tú seas la imagen de Lea que era una mujer que no se sentía atractiva, su atractivo no tenía una belleza física, pero estaba en un triángulo amoroso donde ella no era amada y se sentía despreciada. Posiblemente es la imagen de ti en esta hora, que te sientes que no eres valorizada, que te han usado, pero el Señor en esta hora quiere decirte que este nuevo año es un año de victoria. El Señor tenía todo bajo control en la vida de Lea, aunque ella aparentemente no era atractiva, pero el Señor la había destinado y vemos que dos hijos de ellos hacen marcas en la vida y en la descendencia de Jesucristo. Uno de ellos y el otro entra a ser uno de los levitas sacerdotales, la descendencia. Yo quiero decirte en esta hora que el Señor quiere que nos regocijemos, que celebremos en grande. Y luego dice, levanta canción. Eso significa que es una canción diferente. No las canciones del mundo que te traen tristeza, porque hermana Helenita, a veces en el pasado nosotros sufrimos y comenzamos a cantar cosas que, verdad, yo me acuerdo una canción secular que le hablaba al corazón, que siempre había pena, dolor y angustia, pero el Señor quiere que levantemos canción de júbilo, de gozo, ahí donde te encuentras en esa cama, donde te encuentras atribulado. Y luego dice, da voces de júbilo, con gozo y alegría tenemos que hacer eso, porque el Señor quiere que en ese ambiente de regocijo, el Señor nos va a dar una palabra específica. En ese momento que te encuentras, el Señor quiere decirte, después de que te regocijes, ensancha el sitio de tu tienda. Quiere decir que tenemos que ampliar nuestros pensamientos, esa manera escasa, limitada que tenemos en pensamientos. El Señor está dando una orden de crecimiento aquí. No creas que todo se terminó, que ya tus años terminaron, ya viene la depresión. Como dijo Saúl, de todos modos me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Posiblemente tú estás diciendo en esta hora que tus días han terminado, pero el Señor te dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y luego nos habla de que no nos conformemos a lo que tenemos, que tenemos que ampliar el terreno, tenemos que ampliar la visión de lo que el Señor ha puesto y ver más lejos de lo que hemos estado viendo en este tiempo atrás, porque el Señor tiene cosas maravillosas, hermana Helenita. Amén, amén. Qué hermoso estar en esa expectativa que Dios tiene para nosotros. Porque vemos aquí que como comienza el capítulo 54, regocíjate. Eso tenemos que regocijarnos en el Señor. Qué lindo, porque si no nos regocijamos, vienen esos espíritus de tristeza, de depresión, de melancolía y el Señor no quiere. Y entonces tenemos que ensanchar. Tenemos, y luego dice, hermana Helenita, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No solamente vamos a ver, a extendernos, ¿verdad? En el ministerio, por así decirlo, de que nosotros hablemos. Digamos, ah, voy a declarar, voy a extenderme. Sino que el Señor quiere, las cortinas siempre van adentro de una casa. Y aquí dice que esas cortinas sean extendidas. Que nos ensanchemos por dentro. No solamente por fuera. Yo antes decía, yo creo en los milagros poderosos. Porque veía los estadios en El Salvador, en aquellos eventos maravillosos donde miles de personas. Y veía yo a los ciegos que veían. Y era una fe que yo decía, yo tengo fe de ver cosas. Pero no tenía fe para ver la provisión de Dios en mi hogar. O sea que las cortinas de mi casa, en la intimidad, yo no estaba realmente en mi corazón viendo esas cosas. O sea, viviendo de esa intimidad con Dios. El Señor no quiere que seamos afuera. Sino que adentro de nuestro corazón nosotros podamos creerlo. Por eso dice que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Así que las vamos a extender. Y luego dice, no seas escasa. Eso quiere decir que pensemos en grande. A veces tenemos miedo de pensar en grande. Y pensamos siempre en pequeño. Y estamos diciendo, no es que esto es pequeño. Pero el Señor quiere que en este año nosotros podamos pensar en grande. ¿Verdad? Que no creamos a medias. Que no amemos a medias. Que tu mujer puedas amar a ese hombre. No a medias como lo has hecho durante este tiempo. Y tú, caballero, como jefe del hogar, que tú puedas amar de una manera como Cristo amó a la iglesia, a esa mujer que tienes en tu hogar. No seamos escasas en la fe. El Señor tiene abundantes cosas para darnos. No seamos escasos en creerle al Señor. No seamos escasos en servirle al Señor. Y luego dice también, alarga tus cuerdas. Que añadamos más a lo que nosotros tenemos. A veces nosotros tenemos un círculo nada más. Pero en el crecimiento, en lo que el Señor quiere que nos extendamos. Es que seamos nosotros, que compartamos con otros lo que tenemos con nuestros vecinos. A veces vivimos una vida solitaria y queremos solo nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros abracemos a otras personas. Y eso admiro mucho y admiré del hermano Gregorio, ahora de usted, hermana Helenita. Que esos abrazos y todas las personas que llegan a la iglesia en Huntington Park sienten algo muy precioso. Lo sentimos. Gloria a Dios. Nos sentimos como en familia. Y es que ustedes han extendido, ¿verdad? Han alargado esas cuerdas. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que otros puedan estar en esa tienda, en ese tabernáculo donde la presencia de Dios cae. Amén. Podemos sentir la presencia de Dios en aquel lugar. Y ver las personas que realmente todavía se recuerdan del abrazo ese del pastor. Y seguimos adelante dando amor al pueblo. Así como Dios nos amó a nosotros, tenemos que compartir ese amor. Nuestra hermana Gloria Barra pide oración por salvación de sus hijos, en especial por un hijo que tiene vicio de casino. Él se llama Eliseo González. Vamos a estar orando por este joven que Dios pueda quitarle ese vicio porque ahí es donde se van las finanzas. ¿Verdad hermana? Sí, no, ese es un espíritu que está realmente destruyendo hogares, destruyendo vidas y llevando a muchos al infierno porque realmente eso es así. Porque ese es el enemigo. Pero en este día queremos decirte que el Señor te puede libertar de cualquier adicción. El Señor vino, murió por nosotros y Él nos ha sacado adelante de situaciones difíciles donde sentíamos que íbamos a perecer, donde sentíamos que ya no había esperanza. Así que este es el día que el Señor quiere que tú y yo hagamos un recuentro de qué ha sido nuestra vida y cómo podemos mejorarla con Él. Sí, es importante ahora que pasó ya todo el año lo que hicimos bueno y lo que hicimos malo y para que el año que viene, el año 2018 que se aproxima, podamos ser de bendición para nuestro prójimo, como usted compartió la palabra, ayudándolos. Muchas veces están en necesidad y es importante que nosotros podamos ayudar. Y qué importante en este día, antes de terminar el año, quizás por una u otra situación, usted se ha alejado de los caminos del Señor o quizás nunca ha aceptado al Señor como su Salvador. Ahora, en un momento vamos a estar haciendo esta oración, pero quiero que si tiene todavía para que concluir esto. Yo sé que se va el tiempo rápido aquí. Sí, hermana Elenita, ya estamos por concluir. Y luego dice, refuerza tus estacas. Si la carpa es más grande, ¿verdad? Si la tienda se ha sido extendida, también esas estacas que detienen esa tienda, tienen que ser más fuertes para que puedan sostenerla. Entonces, tenemos que reforzar esas estacas que es la oración, la palabra de Dios. Entre más nos ensanchemos, nos tenemos que meter más a reforzar esas áreas que realmente han sido débiles. Si antes orabas 15 minutos, ahora cuando te extiendas va a ser una hora. Y así el Espíritu Santo te va a estar dando las instrucciones y que podamos reforzar aquellas cosas que nos dan seguridad a nosotros. Así que este es el consejo en este día, hermana Elenita, que el Señor nos ha dado. Y regocijémonos y riámonos aunque la situación esté difícil. Un día de esto yo me estaba riendo y le digo, riámonos por esta condición que estamos aquí. Y yo me reí, mi hija me decía, ¿se siente bien? Claro que me siento bien y comencé a dar voces de júbilo y a regocijarme allí, en ese lugar, en esa tienda, en ese lugar donde está la habitación de Dios, que es la intimidad de nuestro hogar, hermana Elenita. Amén, gloria a Dios. Mire, tenemos que forzar esas estacas en oración, en ayuno, ahora que comienza el año 2018 y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero sí, antes de terminar, quiero hacer esta oración para que usted, ahí donde está, pueda aceptar al Señor como su Salvador. Y luego, si tiene alguna pregunta, llámenos al número que está en pantalla. Repita esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por este momento, Señor, este momento tan hermoso, Señor, donde puedo verte a ti, Señor Jesús, y pedirte, Señor, que tú me perdones todos mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y al tercer día resucitaste. Y hoy está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración, llámenos, le daremos una Biblia para que usted pueda leerla. También busque una iglesia donde congregarse y un pastor que lo pueda guiar. Y yo sé que usted va a ser muy bendecido. Y hermana Rebeca, todavía nos quedaron dos minutos. Y qué precioso servirle al Señor. Y todo este año lo hemos dedicado a Él. Y el año venidero, con más fuerza, vamos a dedicar el trabajo que Él nos ha dejado. Claro que sí, hermana Helenita. Y qué precioso es estar sirviéndole al Señor. Amén. Y que el Señor traiga esa paz. Y cuando vengan a invadirte esos espíritus de tristeza, que sabes que en el nombre de Jesús tú tienes que regocijarte, porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre y está intercediendo por ti. Así que tenemos a un intercesor que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así es que este 2018, levantémonos victoriosos a lo que el Señor tenga. Y yo sé que el Señor hará cosas grandes y maravillosas con un corazón dispuesto, hermana Helenita. Gracias por la invitación, hermana Helenita. Gracias a usted. Que el Señor los bendiga. Y nos vemos en el próximo programa. Y voy a pedirle a la reverenda Rebeca que ella esté orando por todas estas peticiones. Y ahí donde está usted, únase con nosotros y la oración tiene poder. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aquí está tu pueblo, Señor. Y todos aquellos que no pudieron entrar en la línea, pero se están uniendo a esta oración. Milagros sobrenaturales. Milagros sobrenaturales. Lывает la reverencia. Gracias.